Es ahí arriba. Por lo ponemos, gracias. Gracias. Pero me avanza, sí. Me avanza. ¿Ya? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Te veo? ¿No? ¿No me va a ir? 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 Que yo soy un niño, que llevo más flores que han brigo. Imagínate que soy el amigo de tu mismo grado, que llevo a tus libros. Imagínate que soy de tu calle, que siempre pasé por donde me miraste. Imagínate que hasta mi perro me busca en tu puerta, cuando me duermo. No descansar, ¿verdad? Imagínate que eres mi grande, mi último sueño. Imagínate que somos nosotros, tú y yo para siempre, que no eres de otro. Imagínate que soy de tu calle, que siempre pasé por donde me miraste. Imagínate que hasta mi perro me busca en tu puerta, cuando me despierto. Perdón. 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 Gracias.